En el video de hoy te enseñaré todo lo que llevo en mi mochila cuando salgo de viaje a tomar fotos. Te enseñaré qué uso le doy a cada objeto y cómo me ha servido desde mi experiencia. ¡Comencemos! Este es el tripé que uso para poner la cámara en los videos de YouTube y en exteriores lo uso para hacer fotografías de larga exposición. Es de la marca Manfrotto y el modelo es el MK Compact ADV-BK. Tampoco entendí ese nombre, so... Me gusta porque su tamaño mínimo es de 44.5 cm y una vez abierto puede alcanzar hasta 165 cm. La computadora que uso literalmente para todo es una MacBook Pro del año 2019 de 16 pulgadas. La compré con un procesador Intercore i9 y una memoria RAM de 60 GB. Precisamente para editar videos en 4K y que la computadora no se me estuviera trabando a cada rato. Llevo tres meses usándola y no me arrepiento de la inversión al momento de aumentar los procesadores. Casi nunca cargo con ella al momento de estar haciendo fotos. La dejo en donde me esté hospedando, pero en mi equipaje de mano cuando viajo siempre viene. Algo que nunca puede faltarme es un disco duro externo. Aquí vacío todo el contenido que sale durante el viaje. La marca que me gusta es la CIE. Uso esta marca porque tiene discos duros con salida a USB-C. Lo conecto directo a la computadora sin tener que usar algún adaptador. Y hablando de adaptadores, uso este de la marca Satechi. Este me sirve para conectar mis tarjetas SD, mini SD, memorias USB, HDMI y puerto Ethernet a la computadora. Me gusta mucho su portabilidad y diseño. Y ya que estamos hablando de SDs, las guardo en este estuche que es para micro SD y SD. Me gusta porque ahí las puedo tener organizadas. Las memorias SD que uso son de la marca Sandisk y uso sus versiones Extreme. Esto por la velocidad que estas SD permiten. Por ejemplo sirven cuando estas grabando en 4K con tu cámara o con tu drone. Hablando de drones, el que acostumbro a usar siempre es el Mavic 2 Pro. Si te interesa ver un review sobre este drone, pica aquí para ver un video comparativo sobre este drone contra el Mavic Air 2. Siempre cargo con dos pilas extra. La cámara que uso siempre es una Fuji X-T3. Esta cámara la uso para grabar los videos de YouTube y es la cámara que siempre uso para hacer fotografías. Los lentes que uso son un 16mm 1.4 y este lo uso en fotografías panorámicas como estas. De igual manera lo uso en retratos en donde busco capturar un amplio panorama de fondo. De lo contrario, para fotografías más cerradas uso este lente 56mm. Lo amo porque su apertura llega hasta 1.2 y eso permite hacer fotografías con un bokeh muy pronunciado. Y de repente también llego a usar este lente 8-16mm. Este último lo uso para hacer fotografías panorámicas muy amplias. Hablando de lentes, siempre traigo este kit de limpieza conmigo. Esta bomba de aire la uso para remover el polvo del lente. Este paño para limpiar cualquier mancha que llegue a tener el lente. Y esta brocha de igual manera para remover pelusa o polvo que le llegue a caer al lente. El celular que uso siempre es un iPhone 11 Pro Max. Básicamente lo tengo por la calidad que la cámara de este celular ofrece. Estas son algunas fotos sin editar que he tomado con él. Y para complementar el video de celular, uso un Osmo Mobile 3 para estabilizar el video. Me gusta mucho la capacidad que tiene de hacerse plegable, ya que eso hace que no estorbe mucho en la mochila. Este es un lente macro de la marca Moment que uso para tomar videos y fotografías con mi celular. Se le añade al celular por medio de una funda especial también de la marca Moment. Estas son algunas fotos y videos que he capturado con mi celular y el lente macro de Moment. Ahora vamos con lo más importante, la mochila. Al igual que el tripié, esta mochila es de la marca Manfrotto. Me gusta mucho por todos los compartimientos que tiene. Abajo tiene una especie de cajón en donde guardo el dron, las pilas extra, lentes, el control del dron y hasta el Osmo cabe aquí. En un cierre pequeño que tiene hasta el frente, guardo dinero o alguna identificación. En la primer bolsa que tiene arriba, guardo el adaptador, mi estuche de SD y el kit de limpieza. Y en la bolsa principal, guardo todo lo demás, incluido la cámara. En este cierre también es donde se coloca la computadora en la parte de atrás. Y en estas bolsas laterales también se puede acomodar el tripié aturándolo de dos patas. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que este video te haya servido por si estás pensando en obtener alguna herramienta que te ayudará a compartir tu visión del mundo. También quiero recordarte que no es necesario tener el mejor equipo del mundo para hacer las mejores fotografías. Yo empecé con un iPod Touch. Así que nunca hay que desmotivarnos por si llegamos a pensar que tal vez el equipo que tenemos no es bueno. No te olvides en suscribirte y darle like a este video si te gustó. Mi nombre es David y me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba edavidm. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!